Estudio Ingeniería para construir un mejor futuro, por eso yo elegí la USM. Desde que estaba en el colegio mi interés siempre fue estudiar algo relacionado con la ciencia y la tecnología. Decidí estudiar acá por el prestigio de la universidad y por la seriedad y rigurosidad con la que se enfrentan los problemas para responder a su nivel de exigencia. Nuestra primera prioridad son los ramos, pero a pesar de eso tenemos la oportunidad de desarrollar otras habilidades haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, participando en actividades sociales, haciendo deporte y todo esto para formarnos como profesionales integrales. Yo creo que la formación que estoy recibiendo acá va a marcar mi desarrollo profesional y me va a permitir ser capaz de resolver problemas y aportar al país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.